La calle Yuperray al medio encuentra del beber El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el encedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y de la puma está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón No hay ningún atracadero que pueda disolver En su escondite lo que fuimos el tiempo está después La calle Yuperray al medio encuentra del beber El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el encedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, gritos de ternura pidiendo para entrar Y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón No hay ninguna tracadero que pueda disolver En su escondite lo que fuimos El tiempo está después Soñé con la bolsa de arena También con el calenero Subaba en mis ojos de tierra Mis ojos que abrazan Sin tocar el sueño Soñé de pestañas abiertas Jugaba que estaba despierto Mis pies la raíz de una hiedra Mis manos de barro Mi sombra de hielo Observo mi muerte violenta Fumando desde la ventana Mi cuerpo que apenas se quiebra Se asoma a mirar y llevar Volaba mi cariografía en papeles que el viento arrastraba Poblaban las calles Vacías las letras Sin dueño La rama Partía a las claras A la clara del día A la clara del día A la clara del día Soñé con la bolsa de arena También con el calenero Subaba en mis ojos de tierra Mis ojos que abrazan Sin tocar el sueño Soñé de pestañas abiertas Jugaba que estaba despierto Mis pies la raíz de una hiedra Mis manos de barro Mis sombra de hielo Mis sombra de hielo Observo mi muerte violenta Fumando desde la ventana Mi cuerpo que apenas se quiebra Se asoma a mirar y llevar Correndo mi cariografía en papeles que el viento arrastraba Poblaban las calles Poblaban las calles Vacías las letras Sin dueño La rama Partía a las claras Vendía a la clara del día A la clara del día A la clara del día Soñé con la bolsa de arena También con el arenero Rai Aplausos Aplausos Aplausos